Nos acompaña el Comandante General de la Marina, Comandante General del Ejército, Comandante General de la Fuerza Aérea, el Comandante General de la Policía Nacional, como también el Jefe del Comando Conjunto, quien articula el accionar de nuestras Fuerzas Armadas. Lamentablemente el día de ayer tomamos conocimiento en horas de la tarde que en Puno, un soldado de nuestro ejército peruano, el soldado Ronald Mamani, fue muerto por un conductor irresponsable que hizo caso omiso del estado de emergencia, que hizo caso omiso a la prohibición de circulación de vehículos y que llevó de encuentro en su traslado una tranquera con el custodio del orden, este soldado que estaba no haciendo otra cosa que en representación de todos los peruanos, hacer cumplir el estado de emergencia. Nuestra solidaridad con la familia de Ronald, nuestra solidaridad con el ejército peruano, con las Fuerzas Armadas y tenemos que renovar nuestros esfuerzos para que esta muerte no sea en vano. Pido y exijo una sanción ejemplar para el responsable de este hecho criminal. Y con mucha responsabilidad están haciendo su trabajo. O sea, gracias a todo el personal asistencial de salud que en todas las regiones del país están en la primera línea. Pero también a las Fuerzas Armadas, a la policía, que cuando nosotros estamos tranquilos en nuestras casas, están patrullando. No importa el sol abrasador, no importa el frío, la altura, la brisa marina, no interesa. Ahí están, de pie, en representación del estado peruano, haciendo cumplir indicaciones que son en beneficio de todos. Y es por eso que el pueblo peruano que es agradecido todos los días, de manera voluntaria, sale a sus balcones a las 8 de la noche y los saluda y les canta canciones, los aplauda y les agradece. A los médicos, a las enfermeras, a todo el personal de salud, a los policías, a los soldados, a todos los miembros de la Fuerza Armada. Nosotros también le agradecemos. Pero como no podemos salir en la noche de nuestras ventanas, porque estamos trabajando, queremos agradecerle a todos ustedes por ese trabajo que están haciendo en bien de nuestro país. Así que también desde aquí le damos nuestro aplauso. Por favor. Mayor esfuerzo hacia la misma meta. Sigamos avanzando.